Salados, bienvenidos otra vez a Smolland Vale, nos vamos He estado farmeando a Saco Ahora veréis, bueno aquí ya no queda nada Me lo he llevado todo a la nueva casa Que me la he hecho No está marcada, pero está aproximadamente aquí Entre Malik y Granger Vale, entonces Claro, lo que sí podría hacer sería Desmantelar todo esto Y me llevo todo que siempre está bien La verdad No sé si tendré hueco Supongo que sí, que se repetirán cosas Así que voy a desmantelar La casa como tal Bueno, la cama la voy a dejar por si acaso me matan Lástima no tenga Cómo hacer respawn Sabéis Y nada, vámonos para la casa nueva Que ya tengo todo hecho Ah, espera, esto no Esto... No, no Eso va a ser que no No me vale para nada Ya tenemos las cosas hechas Ahora veréis Y nos vamos a centrar En pillar el salitre Pillar el... Todo esto que nos pidió Granger Para hacer la... La especie de... Bomba de arena o algo así Vamos El material que tenía él para... Que tenía una escopeta Pues eso A ver Vale El molino también aunque... Vale, perfecto Esto me da un poco igual Vámonos Y os enseño la casita Y aquí la tenemos He metido todo dentro O sea, he hecho fragua Y he hecho demás Cuídate aquí un poquito Anda, mazo Eh... Veis, ya tengo aquí todo metido Como una especie de salida de humos Pero bueno, que no hace falta realmente Una cama de las buenas Y demás Voy a dejar las cosas Ya tengo esto medio organizado Y cojo mi equipamiento Que quiero que es este Vale Vale, y tengo que ver A ver Chapas Esto lo pondré Pata de saltamontes Bueno, esto Para más bichos Voy a coger esto Que era mío Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Esto no sé qué era Lo del señor aquel Vale, y el señor este Lo que me pedía Era esto que ya lo tengo No sé cuántos me pedía Por cierto Me he hecho bombas Vale, a ver si podemos cargarnos De una vez a un pajarraco Esto me lo pondría después Me lo colocaré bien Tengo bastantes venenos Este es inferior No, pues vamos a cambiarlo De momento nos ponemos ese Existe salud bien Y superior Vale Vale, me pedía carbón Pero creo que Algo más, supongo Vamos a hacer un poco de carbón Eh, esto han cambiado Pero buena actualización En toda regla Ya ves Ahora hay tiempo Para hacerlo Esta es container ¿Cómo combustible insuficiente? ¿Hay que meterle Madera a esto? Ojo, ojo, ojo Cuidado A ver Voy a meterle madera ¿No? Ya ves Hostia, duro Es gasta, eh ¿Cómo reclamar? A ver, pero Esto La empeorará un poco ¿No? A ver Está bien que se vea Todo así Más rápido Que sean más pequeñitas Las Los esto Pero no me convence Ahora me he metido Más cosas nuevas No sabemos, ¿no? Supongo que Igual hay más Armas De momento Hacemos lo más potente O sea, ahora Me cuesta madera Me gusta eso, eh Bueno, voy a hacer 15 o así ¿Mustible insuficiente? Madre mía, tío Me voy a gastar un montón De madera ahora 17 me da para hacer 11 ¿O cómo? A ver A pillar Más Ah, vale No 17 A ver Con eso no tengo ¿No? Vaya broza, tú O sea, es más realista Que tarde Tal Pero Ahora me cuesta un huevo más Hacer carbón Tenía que haber tenido Hecho antes ¿Qué vas a ver? Claro, y todo esto Me sirve también de De combustible Ahora igual dan más cosas ¿No? Al farmear No sé, ya veremos Esto también podría ser combustible Creo que ahora Fate Ah, resina Ojo Claro ¿Cuál resina aguanta más? En fin, tiene combustible Uno Uno Dos Uno Vale A reclamar Vale Yo creo que con 11 Me valdrá de momento Vamos a ver a A Granger Sin avispón Porque si no Nos van a disparar Cuídate aquí Y a ver si Nos da la receta De esos Y podemos utilizarlo Contra el pájaro Estaría bastante bien A ver ¿Tú dónde vivías? Estas alas No creo que me las Derriben ¿No? Estaría feo Mira Vives ahí Y lo próximo Será un escorpión Que yo creo que un escorpión Claro Un escorpión a lo mejor Con las flechas A lo lejos Pero claro Tendrá que tener Un pedazo de armadura Que no sé yo A ver Tú loco ¿Te acuerdas De lo que hablamos? He traído las cosas A la arena de fuego Lo trituraremos Todo No sé qué Lo más importante Es la calidad De los ingredientes Y la proporción De la mezcla Si te equivocas Se quedará en nada Para usar la sal de fuego Prueba a ponerla En un recipiente pequeño Y añade una mecha Deja que te lo enseñe ¿Vale? Claro También quiero hacer un cañón Si no de qué me sirve Es un arma peligrosa Tengo una idea Si me haces un pequeño favor Me plantearé enseñártela Joder Los ataques de escorpiones Son más frecuentes últimamente Llegan al rancho de noche Y atacan la manada En total Visita a esos fanáticos De los escorpiones En el templo del oeste Dicen que tiene una especie De alimento para escorpiones Que los vuelve maleables Durante un tiempo A ver si puedes consumir un poco Especie de alimento ¿Qué dice loco? Total Que no me has enseñado nada ¿Has dado la receta? No, receta de nada ¿No? Ujo Delicia Claro, Sarnak ¿Quién coño es? Ni idea Sarnak Ah, Sarnak está aquí Es verdad ¿Lo llegamos a ver? No recuerdo yo A ver, comete Una de estas No recuerdo yo Ver a Sarnak Vale, pero entonces Vale Ya iremos Porque Se hace una tormenta Muy bien Supongo guardar Las cosas aquí Ya iremos A lo de los escorpiones Porque a ver Era Demasiado fácil Era, ¿no? Tener el La arena de fuego Esa Claro, sin Sin arma No podemos hacerla todavía Supongo Es tontería Así que vamos a esperar A que pase la tormenta Y Tiraremos a por A por un pájaro De la última vez Ahora Tengo mejoradas Las armas La armadura es la misma Pero las armas Están un poco mejoradas Tengo más pociones Y más cosas Eh Yo que sé Igual le doy Con Porque es que El caso es que pone Uso de resistencia 20 a la espada Y esto 25 Pero cuando Le pego con la espada Baja Eso, ¿vale? Vale, es que sí Es que baja más Con esto Es que igual Es más rápido No sé Eh Igual pruebo Lo que sí voy a probar Seguro Es tirarle bombas De hecho Voy a dividirlas Eh Bueno, en dos Supongo Porque Esto lo que pasa Que con la mano Supongo A ver Me voy a poner Esta arma Y esta Esto me lo voy a acercar Y supongo Las bombas Aquí Me voy a poner Estas Y realmente Ya Con eso Me sobra Y me basta Lo que no sé es Si usar el avispón Tío A lo mejor Lo uso Se viene conmigo Y a la que veo Que va por la mitad Me monto Nos vamos Lo dejo No sé O sea Estaría bien Que me ayudase un poco También es verdad Que he farmeado Bastantes niveles Desde entonces Tengo bastante más fuerza En teoría De hecho está bastante Desequilibrado En comparación Con la inteligencia Pero bueno Yo que sé Lo que no nos pueden hacer Es matarnos Bueno Realmente estoy aquí Al lado Aunque iré a por este Creo que aquí Había menos bichos Por medio A lo mejor También lo que debería Es matar primero Los otros bichos Puede ser Matar las chinches Antes Porque si no Luego me van a dar Por culo En fin Veremos A ver Voy a probar Cómo va esto De las bombas Aguanta aquí un momento A ver tú Vale No llega mucho Vamos para arriba A ver Vale Hostia Este es de los tochos Tú Bueno Puede ser un buen Entrenamiento Venga Me vas hostias Tú Como panes Vale No sé Si nos afecta Mucho O poco Se ha quedado Loco ¿Qué le pasa Tú Vale Se ha quedado Bugueado O son los efectos Del Vale Es mejor dar golpes Pequeños Vale Fuera Tú También Mira Perfecto Antes de la peleita Un poquito De Vale Se han pirado Recuperamos La vida No sé si han hecho Mucho efecto Las bombas Estas Pero bueno Me hincharé A tirar bombas O sea Sin miedo Vale Y le voy a meter Pues todos A Lu Por ejemplo ¿Dónde te habías metido Loco? Venga Dormí Vale Feliz de champiñones Como que no Vale Estamos bien ¿No? Recuperamos Vidita Voy a tomarme Una de estas Pequeñas Venga va Es probable Que nos mate Pero realmente Deberíamos poder Aunque nos cueste Porque ya no puedo Ser más fuerte Ya no puedo ser más fuerte Vale Quédate por aquí Vamos a ponerte en seguir Y ¿No te da? Ahora sí Vale Bájate Bájate aquí Voy a tomarme Uno de estas Ya Mierda 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 Y otra de estas ¿Me estás ayudando? Vale 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 Otra bomba Mierda Bien 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 Me gusta Vale Ah Tío Es que con esto tampoco llego Joder A ver Realmente se lo está cargando el avispón ¿Sabes? Vale Calma 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 Hostia Hostia Así podemos Perfecto Asaco 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 Vamos Niño Te dije que me iba a vengar Cabronazo Buah Soy bastante fácil ahora en verdad Como puede haber tanta diferencia Tío Vale Hemos subido otros tres Voy a ponerme un poquito de velocidad Y más aguante Vale ¿Y qué me ha dado? Seis plumas Seis plumas Y yo tenía en la receta Ah Ah mira Dos plumas Dos plumas Y dos plumas Me puedo hacer tres del tirón Tú Menos el brazalete Y las alas Que para eso habría que matar a otro Ojo pues Estamos bastante a tope Vamos a por otro O Claro Espérate Bueno vamos a hacernos Voy a casa un segundo Pero claro La armadura De Icaro Ahora mismo A nivel A la que me la haga A nivel uno A nivel cero Digamos Va a ser Peor O como mucho igual Que la que llevo ahora A nivel A nivel uno Claro Creo que va a ser igual A nivel cero Esa Que esta A nivel uno De todas formas Voy a ver Porque si Pudiese Mejorarla Con vete a saber Que Pues le doy caña Y me cargo Al segundo pájaro Con Con su propia medicina Bastante bien Guau pues Del tiri La próxima Si que va a ser Irnos Bueno irnos Intentar Darle un escorpión Pasa que Me parece que tienen El doble de vida Que los pájaros Y a ver Yo creo que para eso Voy a necesitar El arma de De Granger Oye estoy viendo bien Adiós Ostia Se taque el pájaro Y me siguieses Pero no me vas a seguir ¿Verdad? Todo el camino O si ¿Me vas a seguir? Si nos vamos A donde estábamos ¿Me vas a seguir? No Que aquí entre ciervos volantes Y eso no me apetece Luchar la verdad Vale ¿Tú como me he ido tanto? Vale a ver Eh Se lo ha cargado el solo Es un máquina Mira se ha subido nivel Y todo A ver Fragua Claro la fragua También necesitará Joder macho Como me han jodido Bueno Reishi Requisitos en stock ¿Cómo? Aunque estén los baúles No lo tengo que tener encima Ojo cuidado Pues eso Eso si mola Protección 36 36 36 Y 40 Ahora mismo esta Es 36 36 Claro es que es igual Es que es a lo que voy De todas formas Vamos a hacerla A ver Y simplemente si cojo Le voy a coger fibra Entonces para Como esto ¿Sabes? Te le caña Me dale para 30 Vale ¿Y esto? ¿Qué puedo hacer con 30? ¡Mira! ¿Tú qué dices? ¿Qué me estás contando? 4 minutos y medio 4 minutos y medio Hay que meterle un huevo Cabrones lo han hecho esto Para que tengas que farm A ver la resina La resina hemos dicho 1 también Joder Me jode en vivo A ver no quiero La fibra para mucha cosa más Pero Cabrones 4 minutazos Pues voy a ir a cargarme otro Mientras tenemos esto puesto ¿Qué le he dado a los brazos? Bueno me da igual Una cosa que otra la verdad Ya pues vamos a por el otro Es que el otro Está más rodeado de ciervos volantes Y de movidas Vamos a ver ¡Tú! ¡Segresión humana! Vale Tómate poción Eh hola Ahora Vale Tomate está poción también En realidad Si voy dando vueltas No 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 Pégame a mí Vale Vale Sí pero le va quitando Claro con los golpes estos Vale Con la calma Un poquito de pociones Por aquí Antes le va dando Mi pequeño avisco En 7 Perfecto Vale Vale ¿Qué pasa loco? ¿Qué pasa eh? Toma Vaya hostia chaval A ver cuidado loco Que te voy a dar Madre mía Tío 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 Te lo cargas tú Dale 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 Vamos Vamos Otras Hay plumas Perfecto Ala Vengao Tomar por saco Y no he gastado casi Pociones ¿Cuál? Fantásticamente Vale Pues voy a hacer tiempo Voy a hacer todas las armaduras Y a ver Para mejorarlas Que me pide Esa es la clave Si me pide lo mismo No creo que me pida lo mismo Claro Pero estaría muy bien Hacerme el al 2 Porque ahí ya si que voy del tiri A por los escorpiones Joder Esto me han jodido vivo Tío ¿Vale? Reclamado Y me ha costado 36 de De madera hacerlas Vale Si yo quiero mejorarlas ¿Qué me pides? 5 y 2 O sea Scorpión y cuero Obviamente Igual que estas Claro Entonces lo mismo me da O sea Voy a tener que ir Con esto O con esto Lo mismo me da Va a ser la misma protección Más 3 a la perforación Más 3 al daño Rombo Claro Yo imagino que el escorpión Tendrá perforación Lo que pasa es que el escorpión Tiene que tener una de veneno Que mejor que no me dé Porque si no Estoy fuera Vale Pues nada Voy a ir poniendo A hacer el resto de cosas Creo que voy a poner Un poquito de madera refinada También Madera refinada Ah mira 4 de combustible Tú Claro Pero porque ya he gastado Previamente aceite Y tal A ver Vamos a ir haciendo El resto de cosas Y nos vamos Para la zona De escorpiones Y demás Haceme las alas Yo creo Porque las alas Si que me las voy a cambiar El resto de cosas Me Vale A todo esto Me tengo que hacer Un pico de piquita Que no tenemos Y no tengo hierro Necesito 3 de hierro Y no tengo fragmentos O sea necesito 15 fragmentos Papiaré 20 o 30 Voy a ir en un momentito Como va el día Acabo O sea Se acabo de dormir Me cojones Vale voy a esperar A esto Pongo otro Voy a por hierro Aquí mismo Aquí Me hago el pico Y cuando tenga Todo La armadura Pues A lo mejor Me la pongo Si total Durabilidad 1200 Y esta 1200 Igual Es que no La única diferencia Es el daño romo O el daño tal Pero claro A partir de ahí A partir de ahora Ya si que tengo que matar Escorpiones Y Pero es que lo gracioso Es que tengo que matar Serpientes también Esa si que va a ser buena También Serpiente Y escorpión Yo imagino que un escorpión Te dará Por No sé Quiero creer que 10 O 8 No sé Y serpiente igual 4 o así Supongo Se complica la cosa Ahora ya De todas formas Se ha notado un montón Las mejoras Con el pajarito Ojo Que guapo esto ¿No? Así para escapar Guapísimo Y tiene el doble De durabilidad Así que Muy bien Muy bien Vale Creo que no voy a necesitar Más Más plumas Porque si ya va a ser Mejoras de nada Por saco Voy a por el hierro Que he dicho Y nos ponemos en marcha Que hay mucho terreno De hecho Voy a ir a Aquella zona Para confirmar Que no puedo cruzar Porque como pueda cruzar El tema ya se pone Interesante Ya tiene pinta de haber Mucha cosa Si cruzase aquello Claro Pero Creo que va a ser que no Y si no pues Iremos a por Intentar matar A un escorpión Pero claro Va a ser gracioso Vale Piquito de piquita A ver Está bien el hecho De De poder Usar las cosas Sin tener que Cogerlas de los cofres Pero Me han jodido Con el tema este Yo imagino Pues A ver Para que la gente Farme Más Claro Obviamente No es mal que ya Tengo las cosas hechas Si tuviese que empezar El juego así Es que tienes que Tienes que Farmer el doble Solo de Madera y fibra Para Usar los hornos Pero bueno En fin Con eso pues Se consiguen alargar El juego Unas horitas La verdad Vale Reclamamos Voy a dejar El pico este Aquí Perfecto Perfectoide Vale Ahora sí No me puedo hacer Más armadura Porque no tengo Setas Lo deispo Lo dejamos ahí Si no nos lo revientan Estamos a nivel 50 Y vamos a ver He dicho de ir Para allá Pues vamos a ir Para allá Estaría bien El escorpión este Por ejemplo Estaría bien saber Si Desde aquí arriba Claro Estaría bien saber Si tiene alguna debilidad O algo Y yo no sé Si lo logré Ver la última vez Ah Mierda Ah cabrón ¿Dónde vas? Gracias Es un poco Mierda La V esta Tienes que estar Encima Tío Te ven Salud Vale Tienen bastante De todo Es nivel 1 ¿Y qué pasa Si te tiro Una flecha? Si te diese Claro 71 Pues no está mal Intentamos matar Vas a subir Porque como no puedas subir Pues sí Pero se la puedo liar Se la puedo liar Que flipas Si pudiese ahora subir A lo mejor Que en el saltito este Puedo A ver Ya ves Se queda loco Pero claro Te tengo que dar Y tal ¿Y si te tiro una de estas? ¡Oh! ¿Me han venerado? Seguramente ¿Verdad? Sí, claro Solo flechas Vamos a flipar No sé si darte ¡Buah, buah, buah! ¡Cuánto quita tú! Tiene muchísimo veneno Esto, eh A ver A ver Con paciencia Y tal Pero claro Si me da Estoy fuera Tengo uno de esos Solo Ya, pues tampoco Lo voy a gastar En esto Yo creo, ¿no? A ver A ver, loco ¡Dios! Bueno, hostia Mete, sí Vale Pero claro Con las pinzas Prefiero que me ve con las pinzas Que con el veneno ¿Sabes? Vale ¿Cómo corres, hijo, tío? Claro Y esto no te va a hacer nada Realmente Si tú eres veneno Veneroso Vale ¡Uf! ¡Va a costar, eh! Perfecto Aún te casco Hay unas tres o cuatro Donde que quieras subir ¿Sabes? ¡Ah, mierda! Y para abajo ¡Ja, ja! ¡Tonto! Oye, ni tan mal, ¿eh? Yo creo que me lo mató No es lo mejor con flechas La verdad Pobre Kiro Le iba a quitar menos Vale Mando una bendita ¡Y dale! ¡Hostia! ¡80! Bueno Estaría guapísimo Tomar uno de estos, ¿eh? Sería peritón A ver Que no nos envenene ¡Qué cabrón! Como lo he intentado ahí, ¿eh? ¡Uf! Me ha envenenado Pero bueno, ya Para lo que te queda, cabrón ¡Vamos! Vale Quitina de escorpión ¿Qué me ha dado? ¿Una? ¿Y me estás pidiendo seis? ¿O qué dices? ¡Hostia puta, tú! ¿Me estaba pidiendo seis? Claro, no lo puedo ver aquí En la mejora, ¿no? Eran Rollos seis y dos de O cuatro O cinco O igual cinco Pero aún así una, tío El arma ofensiva mortal De la cola De un escorpión Me parece bastante Poco Pero bueno Con paciencia se puede Y lo bueno es que A la que vaya leveleando Esto se hará más fácil Y dos glándulas De mierda, tío Pero si me ha costado Matarte lo que a Treinta bispones Bueno Vale Pues nada El próximo día Sería lo suyo Ir al templo este Que dice Este hombre Vamos A ver Donde decía El templo del oeste Amigo Igual dice allí, tú Igual dice allí, eh Pero claro ¿Para eso? Amigo Igual Cruzando este puente Cuidado que sí, eh Voy a confirmar Que me decía Por ahí O sea Que decía Al oeste En el templo del oeste En el templo del oeste En el templo del oeste Tiene que ser aquel, tío Porque vi Por aquí no vi ningún templo Nada más que Casitas y tal Y a Sharnak Va a haber que echarle Una visitilla también Mira, voy a pillar unas setitas Ya que estamos Lo voy a necesitar Antes o después Y pa' casita ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!